No ha existido jamás en la tierra un amor tan sincero Ni conocen los seres humanos más felicidad Ni han sentido jamás en su pecho un amor tan profundo Ni han visto en su mundo más paz y bondad Cómo te he amado yo, no te amarán Cómo te he amado yo, convéntete Todo tendrá otro color, todo tendrá otro sabor Pero te voy a decir que nunca hay igual Compartí tu juventud, al menos sé Le di vida a tu inquietud y a tu alegría Yo te he secado el sudor, yo te he ayudado a subir Y puse en quererte a ti toda la vida mía No ha existido jamás en la tierra un amor tan sincero Ni conocen los seres humanos más felicidad Ni han sentido jamás en su pecho un amor tan profundo Ni han visto en el mundo más paz y bondad Cómo me acceder a mi elнее como caballi Ambímocero y a tu 유� — No me acceder a mi cardita Ni han sentido jamás en su pecho un amor tan profundo Naziendo jamás en su pecho un amor tanéro ram La mi vida a tu inquietud y a tu alegría Yo te he secado el sudor, yo te he ayudado a subir Puse en quererte a ti toda la vida mía Como te he amado yo, no te amará Como te he amado yo, conféntete Todo tendrá otro color, todo tendrá otro sabor Pero te voy a decir que nunca igual Como te he amado yo, no te amará Como te he amado yo, conféntete Todo tendrá otro color, todo tendrá otro sabor Pero te voy a decir que nunca igual Como te he amado yo, no te amará Como te he amado yo, conféntete Todo tendrá otro color, todo tendrá otro sabor Pero te voy a decir que nunca igual Como te he amado yo, conféntete